Un saludo para todos los seguidores de Perla Visión y usted que también se interesa por lo más relevante del acontecer noticioso ocurrido durante la semana en Cienfuegos. Desde Cumanayagua nos llega el reporte, el preuniversitario Carlos Rolof ha sido habilitado como un centro de aislamiento en la provincia, el mayor para atender los casos positivos de COVID. Allí el personal médico cuenta con todas las condiciones para detener la pandemia. Con capacidad para más de 200 pacientes es Carlos Rolof, el mayor de su tipo en Cienfuegos, que recibe enfermos de todos los territorios de la provincia. Un personal competente y alto sentido de la responsabilidad tiene la misión de aplicar el protocolo a quienes resultan positivos y presentan un cuadro clínico subjetivo a la COVID-19 o comorbilidades descompensadas. Tenemos un total de 117 pacientes. En estos momentos nos vamos a quedar con 45 pacientes y 72 altos. Estamos realizando tratamiento con interferón en días alterno. Se le pone una dosis de 3 millones de unidades en días alterno hasta completar tres dosis. Al quinto día de su primer PCR se les realiza test de antígenos. Si son negativos, se envían los pacientes hacia el hogar con seguimiento por el consultorio médico de la familia con ingreso domiciliario por siete días. Aquí ingresan todos pacientes asintomáticos o con síntomas leves. Un equipo labora incesantemente para mantener el centro limpio y libre de riesgos. Algunos de ellos llevan más de 80 días laborando en el área de servicio. Las personas vienen con un dolor y nosotros tratar de que ellos se alivien con el trato, con el respeto, que merecen todo. Y nada, estamos dispuestos aquí hasta la hora que sea necesaria, como hemos tenido hasta las 2 o las 3 de la mañana. Y no hemos vacilado un momento. Llevo el sentimiento 89 días consecutivos, día tras día, trabajando en este lugar. Con los medicamentos que establece este tipo de enfermedad en el centro, están preparados para atender cualquier urgencia asociada al sarcófato. Contamos con cuatro médicos, tres enfermeros, un jefe de enfermeros y un jefe de los médicos. Hay disponibilidad en estos momentos de interferón, de nasaferón, de dipirona, benadrilina. En estos momentos hay existencia de casi todos los medicamentos. Una tarea de alta dosis de entrega y amor, una página de la historia que escriben en Carlos Roloff, devenido centro de hospitalización. Por otra parte, trabajadores del sector no estatal, de forma voluntaria, reparan camas y habilitan ambulancias para mitigar el impacto del bloqueo norteamericano contra nuestro país, que restringe la entrada de estos recursos. Asumen nuevas labores a las que dedican parte de su tiempo en el taller. Hoy es el aporte de este colectivo que sumó a su quehacer la reparación de camas y ambulancias, según las demandas de la red sanitaria que afronta una alta incidencia de la COVID-19 en el territorio. Esos compañeros repararon nueve camas y repararon otras cosas que estaban en desuso, que en este minuto lo estamos aprovechando para la atención médica y con una oportunidad precisa y rápida, que es lo que se requiere en estos momentos. Súper ágil, prioridad. Número uno, prioridad a la salud de nuestra provincia y de nuestro país. ¿Cuántos se han involucrado en este trabajo acá? Trece muchachos tengo yo aquí trabajando. Estamos trabajando con las ambulancias. La Hyundai llevó, le cambiamos el alternador, el motor de arranque, se descende la instalación eléctrica. Ahora estamos reparándole la malla de escape. De dos que tengo en este momento aquí, ya tengo un 80% de salida, solamente tres días de trabajo. Estamos batidos con el tema de la electricidad, que es lo más malo que tienen. Esto es una tarea que es de país, donde involucra todos los sectores de nuestro país, tanto los contrapropistas como el Estado. Es decir, es de todo. Y aquí tenemos brigadas de contrapropistas que han dado su paso al frente y que están con nosotros aquí en la tarea. Cuando el bloqueo norteamericano limita al país en adquirir tales recursos, se impone la creatividad de estos jóvenes para ayudar a su territorio en tiempos difíciles. Con todos los honores merecidos y en ceremonia militar, fueron inhumados los restos del general de la Reserva, Marcelo Verdecia, quien hasta ese momento se desempeñaba en Cienfuegos como presidente de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana. Un hombre que para los cienfuegueros, y Cuba, es historia. Hoy los agradecidos cienfuegueros amanecieron de luto. Perdimos al general Verdecia, como cariñosamente le decíamos, sus coterráneos. Quien apenas siendo un adolescente se incorporó a la lucha armada en la Sierra Maestra y tuvo el privilegio de ser combatiente de la columna número uno al mando del comandante en jefe, Fidel Castro Ruz, a quien acompañó en la caravana de la victoria. En la sede del gobierno provincial, donde se inició la ceremonia de honores militares, le acompañaron ofrendas florales del general de ejército Raúl Castro Ruz, del primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, de todas las organizaciones políticas y de masas del territorio, y de manera especial del pueblo de Cienfuegos. Respetando las medidas sanitarias, jefes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, dirigentes de la provincia, miembros de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, amigos y familiares, dieron su último adiós a Verdecia, un revolucionario cabal que con su ejemplo fue inspirador de las nuevas generaciones. La última ronda de su guardia de honor la realizaron el general de cuerpo de ejército, Joaquín Quintas Solá, viceministro de la FARC, y Marí de Fernández López, miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria en Cienfuegos. Más tarde, el armón trasladó sus cenizas hasta el cementerio Tomás Asea, donde fueron depositadas en el Panteón de los Caídos por la defensa. Nuestro general Verdecia, de Cienfuegos y de Cuba, se convirtió en modelo a seguir y en personaje de leyenda. El 6 de enero, ante el paso de la Caravana de la Libertad por Cienfuegos, llegó al lado de Fidel, quien se enorgullecía de la firmeza de los hijos de esta tierra. Fidel decía que a Cienfuegos había que venir y así fue. Esa visita quedó para la historia y marcó mi vida. Yo era un guajirito que no había salido de la sierra, maestra. Verdecia permaneció en la escorta del comandante, hasta que solicitó quedarse en la lucha contra bandidos. Luego se quedó en Cienfuegos ya para siempre. Al general Verdecia, no le decimos adiós, la obra de este fiel revolucionario y héroe del trabajo de la República de Cuba se multiplicará en el quehacer de quienes cotidianamente le ponen el corazón a la patria. Del deporte trasciende el interés de los Cienfuegos por el desempeño de sus atletas en las Olimpiadas Tokio 2020, en particular el remo, una disciplina que para este territorio es identidad. Teófilo Lorenz Ramírez fue en el bueno lugar y décimo en las Olimpiadas de México y Múnich respectivamente, en 1968 y 72, además de dos pesetas de plata en Juegos Panamericanos. Él se suma a la expectativa por el debut esta noche de la espirituona Milena Vegas en la cita nipona. Y estoy luego que llegue ya a las 8 de la noche a ver al cubano de Santa Espíritu que va a competir ella. Y ella como ella habló que iba a dar todo el esfuerzo para decir que sea, coger cuarto o quinto lugar. El remo Cienfueguero está entre los deportes del territorio con más atletas concursantes en citas olímpicas y la disciplina que mayor cifra de preceas acumula en Juegos Multideportivos del área. De ahí que son muchos los que están de plácemes por el debut del remo antiguiano en Japón. Otro reporte dio cuenta de la diversificación de las producciones en la mini industria La Guajira del municipio Cienfuegueros de Abreos. Desde allí nos llega el reporte. Según nos cuentan, la idea surgió hace un tiempo cuando el almacén de la pequeña fábrica Abreguense se les llenó de melón. Hasta ese momento solo utilizaban la fruta para elaborar refrescos. Fue entonces que emergió la inventiva culinaria para sacarle el mayor provecho. Entonces un día decidimos probar con la corteza del melón, la parte blanca del melón. Echarle un poco de azúcar a ver que salía. Y estuvimos recopilando información y nos dijeron que las abuelitas antiguas, las personas de edad, lo hacían. Y lo hicimos, empezamos a hacerlo y tiene una aceptación que es vendemos, comercializamos todo lo que producimos. Sobre el sabor nos comentan. La gente lo confunde mucho con la fruta bomba. No tienen nada que envidiar a la fruta bomba. Igualito, la fruta bomba es una cosa suave, dulce, admite más temperatura, más cocción que la fruta bomba. Y tenemos ahora la idea de hacerlo como hacemos la calabaza china. El ingenio ha convertido al melón en el producto élite de la mini industria La Guajira. Las ventas de su dulce se incrementan por día. Pero bueno, el que llega se lo vamos a probar. Incluso yo he estado en la cámara de frío y he abierto una bolsa. O he venido aquí a entrar a la mini industria y le he buscado un poquito, un plato. El que lo pruebe una vez, lo vuelve a comer. Sin dudas, la creatividad abre caminos y ayuda a la economía del país. Hoy aquí no se desecha nada del melón. Sus semillas se secan para la venta a productores y la cáscara se convierte en comida animal para el módulo pecuario de la 26 de julio CPA, donde se ubica la mini industria La Guajira. Nos vemos la próxima semana para juntos repasar lo más trascendente del acontecer informativo en la provincia de Sinfuegos. ¡Gracias!